Las manifestaciones que iniciaron como reclamo por la alza de precios en el metro y avanzaron hasta la convocatoria de un congreso constituyente, que sustituirá la carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, cumplieron un mes. En Chile, la prensa ha registrado 23 muertos, 2.365 heridos, 170 personas con problemas derivados de los proyectiles que recibieron en los ojos y 15.000 detenidos. A pesar de que la primera manifestación se registró el 14 de octubre, no fue considerada la primera, porque aún era un movimiento que se limitaba a los estudiantes. El 18 de octubre, un grupo más amplio acompañó a los estudiantes, y las protestas se tornaron distintas. Algunas instalaciones fueron incendiadas, como es el caso de la compañía eléctrica Enel. Al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera canceló el alza en el costo del metro en Santiago, pero las protestas siguieron y las demandas cambiaron con el paso de los días y las manifestaciones. El ejército decretó ese día el primer toque de queda desde el final de la dictadura, lo que generó enojo entre los habitantes por los recuerdos que evocaba la medida. El presidente anunció que el país se encontraba en guerra, asegurando que los responsables, refiriéndose a los manifestantes, tienen grados de organización de logística propia de una organización criminal. Para el 25 de octubre se llevó a cabo la marcha más grande de Chile, con asistencia de más de un millón de personas que demandaban un nuevo sistema para el país, la renuncia de los altos mandos, servicios públicos de calidad y gratuitos, así como mejores planes de pensión. Dos días después, Piñera anunció el cambio de ocho miembros clave de su gabinete y anunció un posible congreso constituyente para discutir sobre la creación de una nueva constitución que sustituya a la anterior. Los manifestantes han usado videos y fotografías para documentar y exponer los abusos de los miembros de las fuerzas de seguridad, así como los datos de organizaciones internacionales, para demostrar que se han cometido violaciones a sus derechos. El 15 de noviembre el Congreso de Chile pactó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. La noche previa a cumplirse un mes de las manifestaciones, el presidente Piñera anunció tres acuerdos, uno por la paz, otro por la justicia social y el último por la creación de una nueva constitución. Y aunque las manifestaciones parecen haber concluido, inició la fase política donde se espera que legisladores de izquierda denuncien a Piñera por considerarlo responsable de violaciones a los derechos humanos.